plantar el partido comunista que impere en otro país el partido único que hay en cuba es que tú tienes que botar a la cañona porque a ellos le dan la gana que tú tienes que decir viva estoy contigo apunte pitola esta gente apunte pitola palo y garrote mil y mamorra y si no te basta ya tú sabes bajando contigo pero bueno hay gente que todavía creen que esas cosas no pasan en nuestro país en cuba hay gente actualmente que todavía piensa que eso nosotros los cubanos no nos está pasando y si lo saben y si está pasando lo que no le conviene porque porque han sido 64 años de decir de que ese sistema que impera en nuestro país ideológico ni tan teoreal y represivo es un sistema que no ha que no ha dado lo mejor a nosotros los cubanos son 64 años de mentir es muy dura ahora que aceptar la realidad eso es lo que está pasando pero tienen que aceptar la realidad de lo que está pasando porque lo que está pasando el ciudadano cubano es real no es mentira usted no puede seguir engañando a todo el mundo así porque es evidente que en nuestro país en cuba hay represión y que hay jóvenes presos por por pensar diferente ideológicamente y hasta de religión por hablar de derechos por salir a protestar que es un derecho que ustedes mismos lo tienen en la constitución esa amarrada esa la brujería esa que ustedes hicieron constitucional en cuba ustedes dicen que uno tiene derecho que ustedes mismos después dicen a la cara que uno no lo tiene o lo criminaliza para poder ejercer su poder y poder sancionar y juzgar al ciudadano cubano por cualquier motivo porque ustedes dicen en el papel por eso yo digo el papel aguanta lo que se le ponga el papel dice pero dónde está se aplica el derecho es aplicable cuando tú vas a ejercerlo lo puedes hacer no son unos mentiras mira están jugando contigo ahí salió la noticia que un agricultor le dejaron los tomates botados no es la primera vez siempre le han dejado a los agricultores la cosecha botan en el campo pero entonces salen ellos con su camión y después te venden los productos que hacen que venden que no sé dónde lo que decomisan o roban o no lo tienen ellos bien caro y te hacen la culpa que la falta de alimentos es por culpa del imperialismo y del bloqueo y que tú tienes que comer tripa que es una comida del primer mundo que eso es un plato muy gustoso y te metes entonces a coger todo y que ven para que sirve tu pedacito que lleva la revolución que ahora sí que toma una teja que una regadera que el punto eres tu cubano que te deja coger para eso pero le dejaron la cosecha al campesino de tomate ahí botada y no podía ni regalarlo ni venderlo ni llevarlo para el mercado ni hacerlo puré ni un carajo botado del campo ahí salió la foto y están los videos vieron vieron el pinche del equipo cuba que fue al clásico el abridor está en dominicana buscando un contrato con la mlm esa de meibol vieron todo el mundo pira todo el mundo pira porque ustedes son un atraso regalando cartelitos cositas revolucionarias cogiendo la gente para eso carengando que para aquí que el imperialismo engañando a los atletas que después que tú vengas a los Juegos Olímpicos que nosotros te vamos a arreglar tu casa y tú verás como todo va a funcionar que nosotros y el joven fue cuando vino a su casa tuvo que hacerla por el esfuerzo propio usted utiliza acá el cubano se acabó aquí el pan de piquito que se acabó que se acabó el cubano se está dando cuenta y se tiene que seguir dando cuenta no tengan miedo demuestrenle que no están conformes con nada salgan para la calle porque tiene que cambiar paisano tenemos que cambiar Fidel no dijo que quería batalla idea que era un único modo de buscar el cambio y la prosperidad en otro país y que los jóvenes eran los únicos capaces de hacer esos cambios revolucionarios pero los jóvenes son capaces pero pensando con capacidad no con fanatismo ni una de esas aplica lucha no tengas miedo no tengas miedo no te raje ellos te reprimen porque ellos no quieren el cambio le temen a lo que tú quieres y tú como ciudadano es que tienes el derecho y el poder para hacer el cambio porque eres tú el que necesita la mejoría eres tú el que necesita vivir eres tú el que necesita los derechos los que están en el poder arriba no te lo van a dar son los que lo quitan porque tú mediante el engaño que ellos te hacen tú te lo dejas quitar tú me entiendes entonces vamos a estar aquí para alcanzar no tenemos que luchar que piensen como siempre digo lo que quieran de nosotros pero tenemos que hacer hacer tenemos que hacer ellos te hablan de unidad de prosperidad te hablan de muchas cosas de desarrollo pero ahora sí años diciéndote que ahora sí ahora sí haremos nuestro pueblo la revolución comandante fidel y te buscan a cuanto tengan que salir artista apretado entonces sacaron hasta la gorda esa que trabajaba en telenovela le sacaron una pila hablando mierda para que tú vayas a votar por la bobería esa para engañarte y se inventan cuentos contigo inventen mil cosas una historia hasta la otra es un cuento que no tiene fin hasta cuando desde que abrieron ese libro con el prólogo uno no ha encontrado el fin del libro cuando que termina la historieta esta mal contada porque que lo que es esto de que saga salió el sufrir esta miseria se arrastra entonces tú tienes que arrastrar con todo eso 64 años llevamos arrastrando los problemas de ese régimen y incluso ellos nos echan la culpa a nosotros de los problemas de ellos porque los errores los cometieron ellos y nosotros los ciudadanos cubanos nuestros mayores por apoyarlo a ellos ciegamente por dejarse engañar vieron quitaron las cosas todo lo que explotaba prosperidad al pueblo cubano lo quitaron mira como está el país expropiaron todo mira como está el país nacionalizaron dicen ellos que nacionalizaron que en realidad no nacionalizaron nada se lo cogieron todo mira como está el país saqueado no hay nada en la cerca del país no tenemos ni reserva de oro no tenemos reserva de nada donde está no tenemos nada señores hasta para mandar un paquete un paquete de ayuda a nuestros familiares en Cuba es tremenda candela ustedes quisieran los precios de enviar un paquete de aquí a Cuba yo estoy haciendo unos paquetitos a mi hija pero se lo tengo que mandar y le agradezco a la persona que me ayuda pero tengo que mandar lo que tengo aquí a mi hija que me ayuda a la persona